¡Aleluya! 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 ¡Porque el dolor de un libro entre ellos! ¡Aleluya! ¿Quién es el pregustado? El pregustado, el padre de Medela, nació aquí en Petrópolis en el año 19 de septiembre de 1978. Es el primer de los tres libros del casal Jorge Luis Medela y Sérgio Regina Juan Medela, juntamente con los dos hermanos André y Thais. El Estado inició sus estudos en el Colégio de los Canarinos en 1985. En 1987, fue seleccionado para el coral de los libros católicos, los Canarinos en Petrópolis, y pertenece al mismo coral, hasta el final del ensino médio en 1996. De familia simples y religiosa, tanto él y como los demás familiares, fueron siempre próximos de los fracos, especialmente de Fray José Luis Prín, el señor regente del coral, y de Fray César Wilkamp, el señor director del Colégio, que posteriormente también lo acompañó en el discernimiento vocacional. A proximidad de los frayos de aquel convento del Sagrado Coração, en el colégio, en los ensayos de coral, en las missas dominicadas, y el modo simple y atención con que trabajaban con el pueblo, siempre llamó atención, alimentando-lhe el deseo de un día también poder doar su tiempo, sus dons, su servicio para los otros. Así él afirmaba, sonho que alimentó durante todos sus estudos, en la facultad y posteriormente en su trabajo profesional. Desde pequeño, Gustavo siempre tuvo mucho gusto y aptidado para la comunicación, especialmente en el radio, vino a hacer posteriormente a Facultad de Comunicación y Habilitación en Jornalismo en Juiz de Fora. Ainda como estudante y después como profesional, actuó como comunicador en diversas emisiones de radio en Minas Gerais, aquí en la área imperial de Metrópolis, y también en la unidad de TV Globo, TV Panorama y Juiz de Fora, Minas Gerais. Pero fue solamente en 2002 que tomó la gran decisión de su vida. Ingresando en un aspirantado en Ituporanga, en el estado de Santa Catarina, inició su caminada formativa en la vida religiosa franciscana. Durante nueve años, percorreu las diversas etapas de nuestra formación franciscana, filosófica y teológica, en nuestras casas de formación en Ituporanga, por aquí en Ituporanga, por aquí en Ituporanga, en Rodeiro, Campo Largo, y finalmente aquí en Petrópolis. Frenio Gustavo desarrolló actividades pastorales en los fines de semana, en estágios de férias, en las varias frentes de evangelización de nuestra provincia. Desde el inicio de este año, Frenio Gustavo ya integra a comunidad franciscana de los seminarios San Francisco de Assis y Ituporanga, como orientador pedagógico y formador de nuestros seminaristas de ensino médio. Y hoy, Frenio Gustavo se apresenta para ser ordenado sacerdote en la alegría y disponibilidad de tu apóstoles. ¡Eis que venho a hacer con prazer vossa voluntad, Señor! ¡Gracias! 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 En el 7 de novembro de 2010, el Fray Gustavo Guaidó pedió para ser ordenado el Fray Espíritu. A partir de esta carta, iniciamos la preparación, y esta preparación consistió, sobre todo, y o vi a comunidad formadora aquí de Petrópolis, dentro de la biología. Ouvimos también los conframes, donde Fray Gustavo exerceu su ministro diácono, principalmente en la bachada. Ouvimos también el pueblo de Dios, a quien Fray Gustavo servió como diácono, Ouvimos también sus colegas, tantos compañeros de caminada, como también sus confrados, estudiantes del tempo de teología. Y hubo mucha unanimidad, total unanimidad, en torno de la ordenación presbiteral de Fray Gustavo. Y nosotros, del Consejo de la Provincia, que llamamos Definitório, reunido así en el día 1º a 13 de fevereiro, también el Consejo de la Provincia aprobó unanimemente, para que Fray Gustavo pudesse, en el día de hoy, recibir su ordenación presbiteral. A luz de este seu depoimento es con alegría, entonces, que nos acolhemos Fray Gustavo y con la imposición de nuestras manos, conferir a él la orden del presbiteral. ¿Quién quiere, con dignidad y sabiduría, desempeñar el ministro de la Palabra, proclamando el Evangelio y enseñando la fe católica? Quiero. ¿Quién quiere celebrar con devoción y fidelidad los misterios de Cristo, sobre todo por el sacrificio eucarístico y el sacramento de la reconciliación, para el amor de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Quiero. ¿Quién quiere implorar con nosotros, a misericordia de Dios, en favor del pueblo a ti confiado, siendo fielmente asido al deber de oración? Quiero. ¿Quién quiere unir cada vez más al Cristo, su sacerdote, que se entregó al Pai por nosotros, y ser con él consagrado a Dios para la salvación de la humanidad? Quiero. Quiero, con la gracia de Dios. ¿Quién quiere unir cada vez más al Cristo? ¿Quién quiere, con la gracia de Dios? ¿Quién quiere unir cada vez más al Cristo? un legítimo superior prometo Dios que inspiró este buen propósito conduz a usted siempre más a perfección